Música Música Mi copla por los rostales de ala que venga y vaya Que está llorando a cada vez la pena de lo amaya Música Mi copla por los rostales de ala que venga y vaya Que está llorando a cada vez la pena de lo amaya La guitarra mora puestos reponiendo en su compás Y de luto pa' los rostales se vistió la soleá Y hasta la luna en la playa diciendo de madrugada Va diciendo Dios mío que pena Dios mío Carmen Amalia Formando rulles va el agua Dos ramas de hielo abuena Y el niño que llora en la fragua por una rosa morena La guitarra mora puestos reponiendo en su compás Y de luto pa' los rostales se vistió la soleá Música Ya está la luna en la playa Diciéndome madrugada Va diciendo Dios mío que pena Dios mío Carmen Amalia Música El mochito y la señora, la marquesa y el marqué Toda España Toda España desayora Sin poderse contener Ya está la luna en la playa Y siendo de madrugada Va diciendo Dios mío que pena Dios mío Carmen Amalia 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 Amalia